No se pudieron llevar la victoria el día de hoy y quedan eliminados por estos campeonatos de parejas. Ustedes vieron y siempre lo saben la gente de la NESA, toda la afición de lucha libre independiente. Cuando el juego pirata Morrena y yo trabajamos juntos, hacemos un gran trabajo, excelente complemento. Pero hoy creo que no bastó en simplemente estar bien entrenados. Había mucho desacuerdo en cuestión de cómo llevar la victoria. No pudimos concretar nada bueno, pero no fue por cuestiones ajenas a nuestro físico. No se prestó la miente el cine del diablo. Yo creo que los traumas hicieron una buena táctica. Casi no quisieron entrar en el principio. Eso es lo que hacen. Ni su lado se quieren quedar ajena. Entonces nosotros tuvimos que luchar contra la Free Family. Las ganamos. Nos dimos con la Free Family contra los traumas. Los traumas nada más se dieron con nosotros. Esa es la diferencia. Al final lo estás diciendo, ¿no, Chacho? Cuando están juntos, vaya, que son dinamita. Claro, desde bastantes años ya conociéndonos y haciendo dupla, quizá por cuestiones ajenas o cosas que no debemos de tocar en las cámaras. Por el momento no trabajamos tanto de conjunto, pero seguimos. Cuando hay oportunidad siempre trabajamos y lo hacemos de la mejor manera, con muchas ganas. Le aplicamos nuestros mejores castigos. Con nuestra táctica los traumas aprovecharon eso, que nosotros siempre andamos atacando, atacando. Y ellos nada más entraron a hacer su bonita llave. Por supuesto, los Master Juniors por siempre. Chequen el logo. Aquí está. Chequen mi logo. Los Master Juniors siempre han estado unidos. Lo que pasa, el Chacho fue a Canadá. El hijo del pirata regresó a Nocturpan. Próximamente, en cualquier área. Hay planes, hay planes internacionales. Como ya lo hemos dicho antes, nosotros ya estamos cansados de siempre lo usar con los mismos luchadores que no traen ganas, que nada más llegan a presentarse, por desgracia. Y a veces es malo que uno lo diga, pero ya nada más quieren venir a cobrar. Nosotros sí queremos trabajar. Lo hacemos para que el público sea contento. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos.